muy buenos días mi gente que tal que tal andamos ya aquí en la terminal de nuevo vamos andamos buscando una caja ahora así es que vamos a seguir continuando buscando la caja hoy vamos a ver como nos va este día estamos en el día viernes y vamos a ver que tal como nos va vamos a seguir buscando la caja estamos buscando esa cajita a ver si la encontramos miren que no la encuentro la caja 64 99 05 creo que aquí tiene que estar esta esta tiene que ser si esa que está allí es miren 64 99 05 si esa misma es vamos a engancharla ahora está un poquito alta si ven ahí eso es lo que vamos a hacer vamos a entrar nada más un poco aquí el camión que vamos a entrar ahí y vamos a ir a bajar las patas ahora ahí está miren cuando entramos de todo del todo así es que vamos a ir a bajar las patas ahora vamos a ir a bajar las patas ahora vamos a ver voy a frenar cuanto si ven no está a la altura entonces lo que yo hago es yo lo pongo así sin enganchar yo lo pongo así sin enganchar verdad y entonces ahí lo que hago es ahora voy a venir y voy a bajar las patas un poco Vamos a ver si están flojas o están duras Están un poco duras estas patas Miren Entonces lo que estamos haciendo es bajándolas O sea, subiendolas para que baje Para que baje el chasis Estamos subiendo las patas para que baje el chasis Si bien ya está más o menos Entonces Ahí está Han dejado muy alta Han dejado este chasis muy alto Entonces le voy a dar con la lenta Porque está muy alto Bueno, vamos a terminar de hacer esto Y luego les voy a explicar otra cosa Ok muchachos Ahora Ya subimos las patas Ya bajó el contenedor Bien, ya está a la altura Ya está a la altura Ahora lo que voy a hacer es retrocederlo y engancharlo Lo que voy a hacer es retrocederlo y engancharlo Y luego lo vamos a jalar un poquito para estar seguro que enganchó Si bien, ahí vamos a engancharlo Ahí enganchó, miren Entonces ahora Lo probamos Ahí está enganchado ya, miren Le damos primera Y lo probamos Y ahora Voy a conectar las mangueras Dejamos No puedo agregar Voy a acceder a la parte inferior Vamos a ir a la parte inferior A la parte inferior Ahí está Cuidado Dejamos 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 Que este Aguento Dejamos Ok, chequeamos las llantas, los frenos están buenos, ok, llantas están buenas, laqueamos acá, miren esto aquí, voy a traer el martillo para darle, está duro, no está como este, miren, ahí está, ya está, está bien, los frenos están bien, entonces, el freno ya está bien, ok, ahí está, oh, miren, esto está abierto, está bien mucho, esto hay que laquearlo, ahí está laqueado, y vamos a poner los zip ties ahora, ok, miren, esto como no cierra, hay que darle unos más rasos acá, ahí está, ahí cerró, entonces aquí ya le ponemos los zip ties, ahí está, ahí está, ahí está, le ponemos el zip ahí al otro, ahí está, y le ponemos a los de adelante también, y ahí está, ya estamos listos para irnos, solo voy a coger esta información y seguimos. Ya chequeamos todo eso, ya chequeamos la caja, estamos ready para salir ya, así es que nos vamos ahora, vamos a comenzar a salir de la terminal para ir al lugar, a ver si tenemos suerte y nos descargan pronto, porque al parecer ahí abren a las 9, y son las 7 y 10, 7 y 15 más o menos ahorita, vamos a ver si en lo que llegamos allá, pues tenemos suerte, y si abren antes, pues llegamos un poco antes, y si no, pues llegamos antes que tal vez otras personas, así es que vamos a darle para allá, déjame. Miren, de aquí vamos a salir, vamos a ver esto que está ahora, ahí está, miren, ahí nos dice, está casi cerrado todavía allá, y vamos a esperar que, ahí está, ahí está sequeando, please wait, dice ahí, please wait, van a verificar la caja, que todo esté bien, y de ahí nos vamos, ya se va a abrir eso, ya se va a abrir eso, miren, por ejemplo, aquí está la información de la caja que llevamos, y con esto estaneamos ahí, ahí está, ahí van a chequear ya, ahí están chequeando, otra vez, please wait, y ahí ya se va a abrir aquello, ya se abrió, así es que ya estamos ready, para irnos, seguimos, seguimos allá, cuando ya estemos llegando al lugar, así es que démoslo, nos fuimos, bueno, bueno, pues amigos, ya, vamos camino a la primer parada de hoy día, las caries están, las carreteras están, están vacías ahora, no sé qué está pasando, está bastante vacío, ya casi son las siete y, por ahí, siete y media, está vacío, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ayer, ayer no, no tuve trabajo, verdad, pero ayer me fui a, a trabajar, con otro amigo, estuve haciendo roll off, eso de los camiones roll off, de botar la basura, de que botan el contenedor en el piso, y entonces, estuvimos haciendo eso ayer, y hoy, pues andamos, haciendo estos movimientos ahora, hay que estarnos rebuscando siempre, así es que, está muy vacío esto aquí ahora, está bien vacío, bueno, vamos a seguir más adelante, démoslo. todas estas compañías de acá, miren, así está de flojo, miren, esto antes había compañías acá, esto está vacío, miren esto, todo esto está vacío, casi todas las compañías, a saber qué está pasando, que está bien vacío, esto también, miren, es vacío, ese building, aquí no, aquí todavía, todavía tienen ahí, pero lo que, hay varios, varios edificios, de que antes era movido, en esta zona de acá, que, se han ido a la quiebra, se han ido a la quiebra, para este lado, cuando hacemos de derecha, hay otras compañías también, que han cerrado, entonces, es verdad, la, al parecer, la economía está un poco malita, está un poco malita, de hecho, aquí hay otras compañías, miren, que están vacías, en esta calle, hay varias compañías vacías, todo esto, es de, warehouses, y tiendas, que antes había, esto era bien movido antes, pero miren, poca, poca afluencia hay acá, así es que, bueno, aquí vamos a hacer una izquierda, y vamos a darle, buscando el highway ahora, seguimos, démoslo, bueno, vamos a entrar ahora, aquí a un highway, entonces, vamos a entrar a ese highway, que va a ir, vamos a ver, a ver si nos agarran ahora, a temprano, porque, estamos muy temprano, estamos yendo muy, demasiado temprano, pero bueno, vamos a tratar, a ver si tenemos suerte, o por lo menos, ser de los primeros, que nos descarguen, traemos varios, varias órdenes, son varias paradas, esas, que creo yo, que vienen acá, ellos van a tener que descargar, vienen varias órdenes, me imagino que lo van a chequear, por orden, o no sé, pero bueno, vamos a ver, a ver cómo, cómo nos va ahí, que una vez, agarramos una media cuestecita, acá, pero ya solo bajamos ahí, y nos vamos como, por aquel mall, ese mall que está ahí, es nuevo, miren, todo ese mall grande, ese es el tal, American Dream, American Dream Mall, ahí hay juegos, y toda cosa adentro, entonces, nosotros nos vamos a ir por acá, a la ruta 120, y, bueno, vamos a ver, cómo nos va más adelante, démosle, nos seguimos viendo, más adelante, por ahí, ya vamos llegando, aquí al lugar, la compañía a la que venimos, la compañía a la que venimos, está aquí, al otro lado, vamos a tener que hacer, un YouTube, una vuelta en un, más adelantito, así como nos dice, aquí el GPS, si ven, vamos a tener que hacer, una vuelta en un, pero la compañía, está, como por acá, creo, si no me equivoco, es aquella, que está allá, la 213, y esa misma es, vamos a ver, qué tanto espacio hay, si, es esa que está ahí, miren, donde dice 213, esa que está ahí, part, de great, esa compañía que está ahí, es, no hay camiones, ahorita, pues ahí vamos a, centrarnos, se ve bien el parqueo, pues aquí vamos a hacer, el YouTube, miren, aquí vamos a hacer, el YouTube, y luego nos vamos a meter, a esa compañía, vamos a ver, si andamos con suerte, y, nos vamos a ubicar, en una puerta, ahí, a ver si, después nos mueven, pero ya estamos, en el lugar, y esto es lo más importante, estar en el lugar, y, 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 miren, esto es como se metieron, que armazilidad, miren, miren esto, aquí él no dejó, dar la vuelta a este, y este se asustó, exactamente, lo vamos a meter, en esta de acá, miren, Creo que es esta de acá, 6.13, sí. Debe de ser esta. Sí, aquí tiene que ser. Vamos a meternos acá y vamos a ver a qué hora llegan estas gentes. Según que llegan tarde. Vamos a poner las intermitentes acá y vamos a ver si nos parqueamos en una puerta de estas. Han de ser estas dos que usan. Pues entonces me voy a parquear en una de ellas. Sí, lo que voy a hacer es que me voy a parquear en una de ellas. Porque... Sí, tiene que ser en una de estas. Bueno, me voy a parquear en una de ellas. Vamos a ver, a ver. Si me mueven, bueno. Y si no, pues ya estamos parqueados. Me voy a parquear en la segunda puerta. A ver qué pasa. Creo que aquí es. Sí. Allá veo que están los camiones de ellos. Entonces, vamos a parquearnos acá. Veo que esos dos loring ducks son los que están abiertos. Entonces, vamos a meterlo en ese. A ver si tenemos cierto. Aquí lo voy a parquear y ya voy a estar ahí. Las rayas como que no van acorde con la... Con los loring ducks. No sé por qué. Vamos a parquearnos acá en esta. Lo tenemos ahí, miren. Bien alineado. Soy Rambo bien alineado. Ahí está. No me voy a pegar mucho porque... Por si acaso... Ahí está. Lo voy a poner así. Ahora aquí vamos a esperar. Ahí les vamos a seguir cuando ya me descarguen. Así es que ya llegamos al lugar. Voy a esperar que abren. Tal vez abren a las 8, 8 y media. Así es que vamos a seguir. Más adelante. Démosle. Ok, mi gente. Ya descargaron. Era todo eso que viene... Que está ahí con... De negro. Esos pales negras. Vamos a cerrar aquí. Y voy a descargar. Voy a verificar si el corteador tiene alguna cortada. Porque posiblemente recortamos con esto. Vamos a ver aquí. Si tiene alguna cortada. Sí, miren. Aquí tiene una cortada. Voy a ponerle tape aquí. Y tape por afuera. Está bien. Si ven. Está bueno. Pero aquí tiene una cortadita. Vamos a ponerle tape acá. Y... Que sería... Una de estas por aquí. Esta creo que es. Voy a ponerle tape ahí. Y... Vamos a... Por si recogemos algo con esta caja. Y vamos a ponerle tape entonces ahora. No hay que hacerla. Dale, pues dale. Bueno, bueno, para el lado. Vamos a ponerle. Ok, mi gente. Les había dicho. Que posiblemente iba a salir algo con esta caja. ¿Verdad? Resultó que... Lo cancelaron. Así es que... Me tocó venir a botarla a la personal. Y ahora... Vamos a ir... Para otro lugar ahora. Vamos a ver. Vamos a ir a recoger carga o a dejar carga. Ya vamos a ver. Estoy esperando que me manden el email. Ahí les aviso. Vamos a ver qué tal más adelante. ¡O fuimos! Bueno, mis amigos. Vamos a desenganchar ya. Y vamos a ir para otro terminal. Vamos a ir a recoger un vacío a otro terminal. Para recoger... Para botar un vacío y recoger un lleno. En otro lugar. Pero es de diferente terminal. Ya no vamos a andar estas cajas verdes. Sino que es... Vamos a andar otro tipo de cajas. Así es que vamos a ir para la otra terminal. A buscar el vacío que necesitamos. Y nos vemos por allá ahora. Démosle. Bueno, mi gente. Ya casi estamos llegando a la otra terminal. La otra terminal es esta. Acá estamos parados porque están reparando esta calle. La calle está bien mala. Entonces, estamos haciendo la aplicación acá. Para escanear y entrar a la terminal esta. Y ahí... Vamos a ir a buscar un vacío. Mientras recibimos la información. A dónde vamos a ir a hacer eso. Y... Seguimos más adelante. Así es que... Eh... El día está buenísimo ahora. Está excelente. No está tan frío. Estamos como a 61 grados ahora. A veces... Eh... El clima ahora aquí se está poniendo más. Así es raro. Cuanto está frío, no está frío. Pero bueno. Ahí vamos a seguir. Vamos a seguir. Seguimos más adelante. Ok, miren mi gente. Vamos a enganchar ese ahora. Está un poco alto. Así es que no lo vamos a enganchar por completo. Como el de la mañana ahora. Está un poco alto. No lo vamos a enganchar completo. Así es que... Vamos a... Eh... Bajar... Eh... Como siempre. Vamos a subir las... El landing gear. El gear. O las patas. Para que baje el contenedor. Vamos a ver ahora. Vamos a ir. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video